El día de Tupuria es muy bueno en lo que hace, en lo que dice, es la verdad. Lo que está transmitiendo para mí es la verdad, es lo único que sabe. La gente puede decir muchas cosas de ti, pero si tú lo tienes claro y tú tienes en tu mente claro dónde quieres llegar y qué es lo que quieres hacer y no miras a los costados ni miras atrás, entonces vas a ver reflejado lo que tú hablas. Para mí la boca tiene poder, es por eso de lo que yo hablo. Tupuria es un excelente peleador, he visto sus peleas, ahora último que peleó, peleó perfecto, muy bien, ahora le toca dar el segundo paso y me imagino que sea por el título, es lo que le conviene a él por el título y nada, mucho respeto para él, mucho respeto para la gente de España que va a tener un próximo campeón, es lo más probable y por qué él sí puede y yo no, yo siempre me pongo en esto, por qué él sí y por qué yo no, cuál es la diferencia, no existen diferencias. Así que el trabajo duro va a hablar, el trabajo duro se va a hacer, el trabajo duro va a hablar a un poco tiempo, entonces ahí nos verán juntos de repente con los dos cinturones el día Tupuria y yo. ¿Cómo piensas que él se va a hacer contra Ilya Tupuria? Es emocionante, Tupuria ha sido muy bueno, Tupuria tiene muy, muy buen boxeo, muy buen defensive wrestling, por lo que se vea, es difícil de bete contra Volk a este punto, pero Tupuria es difícil, no sé. Sí, para ser completamente honesto, yo aprendí a estudiar mi contemporáneos, lo que ellos hacen, lo que ellos hacen, lo que ellos hacen, obviamente, todo lo que ellos hacen, pero yo aprendí a ver con ellos. Cuando yo velo en la fiesta, yo velo en la fiesta, yo velo en la gente, no sé si eres mi equipo, como Josh Evans o Darren Alkins, me lleno en la televisión, me lleno en la televisión, me lleno en la fiesta, pero si eres otro chico de 45 años, me lleno en la fiesta, yo no sé cómo el final va, pero va a ser divertido. Y el último, tú mencionabas Max Ollaway, y alguien que has estado en la fiesta, ha tenido una pelea que viene con el korean zombie, ¿Cómo piensas que eso se va a dar? Sí, Max Ollaway, si Max se va a dar, me lleno en la fiesta, me lleno en la fiesta, me lleno en la fiesta. Volk, es probablemente, creo que es el número 1, ahora mismo, y lo es el último, yo no sé, yo me lleno en el cuarto de la tienda, yo ya 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 ya, yo he lleno en la fiesta, yo he lleno en la fiesta, y lo hace un buen lleno, lo hace un buen Estado, no es lo bueno, no, no, que el lleno, lo hace el último, pero de eso, el tipo de vuelco, a la otra vez. Gracias por ver el video.